Vamos a nuestro segundo tema. Nosotros somos personas que hemos sido invitadas por Dios vivo en la persona de Jesucristo a la vida de la fe. Y necesitamos en este momento hacer una reflexión, una meditación y también un aprendizaje sobre lo que es verdaderamente la fe. Porque no sería extraño que tuviéramos un enfoque inadecuado sobre la fe. ¿Qué es la fe? Para el hebreo, para el judío bíblico, la fe es fundamentalmente, fundamentalmente una adhesión. Por ejemplo, si aquí, yo va, viene y me dice, Padre, ayer cuando me fui a orar, sentí fuerte la presencia de Dios. Y abrí mis ojos y vi a Nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que me sonreía. Ella me cuenta una experiencia. Me está dando a mí, ¿qué cosa? Un testimonio. Yo, yo, yo estoy recibiendo su testimonio. Si yo le creo su testimonio, yo estoy adhiriendo a su testimonio. Si yo no le creo, yo no adhiero a su testimonio. ¿De qué dependerá de que yo adhiera al testimonio de fe de una persona? ¿De qué dependerá? Hay varios factores. De repente, yo tengo prejuicios. No, no es posible que Dios se aparezca. No es posible que la Virgen se aparezca. No, no, no. Yo no creo en esas cosas que suenan muy fantasiosas. Parecen películas. No, yo soy un cristiano más tranquilo. Puede ser, es un prejuicio. Es una, de repente, una educación religiosa mal enfocada. Y algunos católicos tienen ese problema. No creen en nada que rebasa sus sentidos. ¿No? Yo solo creo en lo que veo, en lo que toco, en lo que palco. Nada más. Hay gente así. Tiene una mala formación. Pero cuando ella me da su testimonio, yo puedo adhirir. Y puedo decir, sí, es verdad. En mi interior digo, sí, es verdad. Yo creo que es verdad lo que ella me está diciendo. Yo me adhiero. Y cuando yo me adhiero, ¿qué cosa sucede? Ella, que me está contando una experiencia personal, me va a transmitir, ¿qué cosa? Humanamente hablando. Su emoción. Porque ella está emocionada. Está llena de una alegría, de una alegría fuerte. Cuando yo adhiero a esa alegría y a esa emoción, yo me voy a contagiar de esa alegría y de esa emoción. ¿En serio? Sí. Como cuando dos amigas, ¿no? Se juntan. Ay, las amigas, ¿no? Ay, ponme al día. No se han visto tres meses y se han puesto al día, ¿no? ¿A dónde la mañana he conversado? Se han puesto al día. Y cuando la amigas escucha a su amigas, ella también funciona. Ay, ¿qué le dijo? Ay, no lo puedo creer, me muero, me muero. Ay, ya. Las amigas poniéndose al día. ¿Ah? Las amigas se ponen al día. Entonces, ese compartir va a generar una emoción. Las amigas se emocionan juntas, lloran juntas. Ay, qué emoción. Lloran juntas, se abrazan, se ven. Las amigas compartan unas emociones. La fe va a despertar también mi corazón. Esa adhesión va a despertar mi corazón. Se va a emocionar, va a llorar, va a sentirse alegre, va a sentirse conmovido. Despierta mi corazón. Y luego me mueve a cuál. Ella me podría decir, Padre, haga usted lo mismo. Póngase así, diga estas cosas, cierre sus ojos. Entonces, yo veré si yo voy a obedecer. Me moverá a una acción. Esto que estoy contando es el mismo drama que sucede en la fe. Dios se ha revelado a nosotros, ¿por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. ¿De quién? De su Hijo Jesucristo. Ya, me voy a ver a mi granada. Dios se ha revelado por su Hijo Jesucristo. Cuando uno cree a Jesucristo, cuando uno dice, sí, lo que Jesús me dice es verdad, yo me adhiere. Cuando uno se adhiere a la palabra de Jesucristo, la vida nueva sale de él. Y esa adhesión llega a tu corazón. ¿Tú no te adhiere a la palabra de Jesús? Pues no pasa nada. No pasa nada. Por eso es importante revisar la palabra. Porque ahí está lo que Jesús nos ha dicho. Oye, ¿te lo crees? ¿Te lo crees de verdad? ¿En serio? ¿Te adhiere a esto? Porque hay cosas maravillosas como las que hemos tratado de meditar antes, ¿no? Y que ahí ustedes miren las citaciones y las van a leer y meditar delante del Santísimo Sacramento, ¿no? Por ejemplo, Jesús dice lo siguiente. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Y si no, se lo habría dicho. Porque yo voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y les voy a tomar conmigo para que donde esté yo estén también ustedes. Depende de ti si tú te lo crees. Si tú adhieres a esta palabra. ¿Te adhieres a esto que te ha dicho Jesús? Que tu Padre ha reservado un lugar allí junto a Él, para ti, con tu nombre y tu apellido, con tus señas, con tu DNI, ¿no? cuando voy a latinar, todo está ahí. Es más que un chip biométrico. Está ahí. Para ti. ¿Tú te adhieres a eso? Depende de ti. Tú puedes decir, sí, amén, aleluya, hermano, gloria, Dios, me parece, sí, sí, sí. Pero puede haber otro que diga, no me convence. Ajá. Sí, 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 sí. Claro, claro. Ajá. Siempre dice lo mismo. Tú puedes decir así. Tú en tu corazón puedes decir, ajá, el Padre no me convence, muy histriónico, pero no me convence. Yo no he venido a convencer a nadie, yo he venido a testimoniar nada más. Ese es mi la voz, mi testimonio. Yo testimonio que me encontré con Jesús. Tú verás si lo tomas o lo dejas. Tranquilo. La adhesión es una decisión personal. Yo decido aderir, yo decido no aderirme. Yo decido no aderirme también. Jesús nos ha dicho un montón de cosas hermosas en su palabra. Dios nos ha revelado muchas cosas antes de Jesucristo. Hermoso. Tú te debes saber. O si tienes donde eres. Pero Dios sí se ha revelado. Esta fe, que es adhesión, es también obediencia. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que cuando, cuando yo me dispongo a creer esto que me han dicho, mi hermano, mi hermana, Jesucristo, la iglesia, cuando yo oigo este testimonio y lo asumo para mí, y digo, sí, amén. Porque amén significa, si lo creo, así sea. Entonces, si yo digo, amén, quiere decir, he adherido, amén. Cuando yo me adhiero, yo también decido, ¿qué cosa? Obedecer. ¿A qué vas a obedecer? A ese testimonio. Porque ese testimonio te va a llevar a cumplir otras cosas. Por ejemplo, el testimonio de la iglesia. Muchos dicen, yo creo en Jesucristo, pero no creo en la iglesia. Eso, es una falacia. Eso, está errado. ¿Saben por qué? Porque a Jesucristo le conocemos, ¿por el testimonio de quién? ¡De la iglesia! Si tú me dices, que no crees en la iglesia, te digo una cosa, entonces tampoco debes creer en Jesucristo. Porque Jesucristo, ha sido testimoniado por la iglesia. Le voy a hacer una pregunta contigo. Pero solo para hacerles pensar. ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿La iglesia o el Evangelio? La iglesia. Ya sabía que iban a caer. No se preocupe. Tranquilo. Casi todo cae. Lo primero fue la iglesia. Primero existió Jesús que vino entre nosotros y que llamó a los dos. Pedro. A Pedro le dice, Pedrito, a ti te doy las llaves del reino, lo que tú digas lo digo, lo que no dices tú lo digo. Pedrito, poder. Me voy Pedro, mi padre me llama, te quedas cuidando el trabajo. Chao amigo. Chao. Pedro queda la carga de los apóstoles y todos los creyentes. Eso es la iglesia. ¿Y los Evangelios, padre? Los Evangelios nacen 30, 40, 50 años de eso. Si tú me dices que crees en Cristo, pero no crees en la iglesia, te digo una cosa, ni siquiera crees en Cristo. Primero fue la iglesia históricamente hablando. Los Evangelios nacieron como testimonios de lo que la iglesia creía y sostenía sobre Jesucristo. Entonces, los que se iban convirtiendo, los que se iban adiviendo a la fe, tenían que saber de Jesucristo. Y como los apóstoles iban muriendo, estaban en diversos lugares, algunos, entonces, los creyentes, los que estuvieron cerquita de los apóstoles, algunos de ellos se sintieron movidos por el Espíritu Santo para poner por escrito el testimonio de Jesús. Esos escritos inspirados son los Evangelios, las cartas de Pablo, las cartas apostólicas, las cartas católicas, apocalípticas. Esos escritos vienen después. Primero es el testimonio de la iglesia oral. Van diciendo, como Pedro que se levanta aquel día y dice, judíos, y todo lo que me escucha, a ese Jesucristo a quienes ustedes han crucificado, Dios lo resucitó y nosotros somos testigos de ello porque nosotros hemos comido y bebido con él y le hemos visto elevarse a los cielos. A ese Jesucristo nosotros lo renunciamos. Esa es la fe de Pedro, que es la fe de la iglesia. Mucho tiempo después aparece una sonrisa. ¿Por qué? Algunos inspirados por Dios ven necesario poner por escrito. ¿Por qué? Era necesario entregar alguna cosita a los que recién se estaban convirtiendo, ¿no? Viene mi hermano 50 años después de Jesús y dice, hábleme de Jesús. Y entonces de repente está un viejito ahí que conoció a esa hermana y dice, oye hermanito, Jesús era así, así, pero mira, aquí tengo yo este testimonio, por favor, léelo, léelo, apréndetelo. Y él lo lee. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y entonces el nuevo hermano va en contacto con este testimonio y dice, creo, amén. ¿Crees eso hermano? Lo creo. Esa es la fe. La adhesión a un testimonio. Amén. Amén. Ese es el drama de la fe. Ahora tú me dices, padre, creo que estoy perdiendo la fe. A ver, vamos por partes, vamos por partes. La fe, si es verdadera, no se pierde. Porque es una adhesión. El amor, si es verdadero, tú nunca mueres. ¿O sí? Claro, en algunas novelas que en una balada dicen que sí, el amor se murió, tú lo mataste, malo, 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 mataste. Bueno, en verdad, el amor no se acaba, aunque José José diga lo contrario. El amor, como la fe, no acaba, no muere nunca. ¿No? Lo que puede ocurrir es que se enfríe un poco tu conexión con esa adhesión. Sí, puede ocurrir. Claro, pues, hace tiempo que no reces, no vas a la misa, no te confiesas y me dices, no tengo fe, ya siento, porque es, claro, es evidente que, ¿no? Te has escapado, te has dado tu cuenta y luego te quejas, no, no tengo fe. Claro, no tienes ni tiempo para rezar. Claro, no tienes tiempo. Lo que pasa es que se ha enfriado la conexión. Pero, en verdad, la fe no muere. No tendría por qué morir si de verdad tú te has adherido con todo tu corazón a eso que te han transmitido. A mí me hablaron de Jesucristo, yo me adhería a lo que me hablaron y me gustó tanto que dije, quiero conocerlo, quiero conocerlo, quiero conocerlo y me metí en la locura de Jesucristo. Es así, ese es el drama de la fe. A mí me hablan de Jesús, me gusta mucho, siento que algo se quema en mi interior, algo empieza a quemar y digo, este es, este es, este es, me voy detrás de él. Eso es, ese es el drama de la fe. Hermanos, la fe hay que cultivarla, necesitamos cultivarla. ¿Cómo se cultiva la fe? ¿Cómo se cultiva la fe? Primero, hemos dicho ya varias veces, recurso a la palabra. Una fe sin palabra de Dios es vacía. No tiene sentido, hermanos, pierdan de miedo a la palabra de Dios. Pierdan de miedo. Segundo, ¿cómo más vas a cultivar tu fe? Hermanos míos, renuncen al pecado. Eso es básico. Madre, pero es que no puedo, es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Es un discurso que a veces tenemos. Ay, si usted supiera tantas veces lo he intentado, lo he intentado, pero es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo. Quiero dejarlo, pero no puede. Y como que me ha atado, me esclaves a lo padre, hasta el demonio creo se me ha entrado. Eso, lo he escuchado mil veces. Te vengo a decir una cosa, no es verdad. No que el enemigo no pueda posesionar si alguien sí lo puede hacer, pero de que se te entre nomás así por así, no. Eso no. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en nuestro pecado. oye compadre, ya me para la mano, ponte firme y ya, di no. Di no. Es que no puedo, no puedo, no puedo. No puedes. Muy bien, vamos entonces a otros recursos. Córtate cosas. Padre, no puedo dejar un vicio. No te juntes con ese amigo que te va a llevar al vicio. Que tú sabes que te va a llevar al vicio. No te calles, no te juntes con ella. Padre, no puedo dejar de ver cosas malas en internet, en la televisión, en no sé dónde. No te quedes solo viendo eso. Ya está. ¿Qué es? Padre, no puedo dejar de ser infiel. No chates con esa persona que no es tu esposa. No, pues somos amigos. No juegues, bueno. Si tú estás jugando con fuego, te vas a quemar. Padre, es que yo no puedo dejar de hacer esto. Yo sé que está mal, pero siempre lo hago. A ver, está poniendo las cosas en su lugar. Primera cosa, nunca se quede ocioso. Segunda cosa, no se da demasiado a su gula. Tercera cosa, no vea televisión solo. Cuarta cosa, pues, lea. Lea. Llene su mente de otras cositas buenas. Oye un poquito. Tiene que hacer lo posible. Si no, no pasa nada. A mi padre, a mí me atacan los malos, los malos, los malos pensamientos. Me atacan mucho, 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 mucho. Ya no sé qué hacer, padre. Siempre vienen los malos, los malos, los malos pensamientos. ¿Qué cosa tengo que hacer, padre? Ya no sé qué hacer, ya no sé todo lo que he tratado de hacer, pero siempre viene, viene, viene. Fácil, fácil, muy fácil. Agarres tijeras, y corté. Ay, es que vienen, vienen, no se asuste, porque vienen, las moscas vienen, ¿sí? Usted está peleando con la mosca. ¡Ay, mosca! ¡Cochina! 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 Y viene el tiempo peleando con una mosca. La mosca no la va a entender. Es mosca. ¡Ay, mala, mala, mala! ¿Qué sentido tiene que usted que le dé con la mosca? Lo único que debe hacer, si puede, es poner un patamón que esté atento. ¿Ya? ¡Pam! ¿Listo? No puede hacer eso. Espántela. Espántela. ¡Ay, siempre viene la mosca en un gato! Ya, pues haga así, aunque sea. ¡Ya está! ¡Listo! Para llegar un momento en el cual la mosca ya no va a fastidiar. Porque sabe que usted la va a espantar en realidad. Es la mejor manera. Corte, espante y llene su cabeza de otros pensamientos. ¡Ay, padre, siempre tengo malos pensamientos! ¿Qué hace en el día? No, no. Ahí entiendo por qué tiene malos pensamientos. Haga algo. Lea, reza, vea cosas buenas, medí, haga ejercicio, arregle su jardín, cultive una planta, te comelas perro, bañas perro, limpie su casa, arregle su cuarto, ¿no? Bañas. ¿Qué? Está, agarro. Si no, pues ya sé por qué le viene malos pensamientos. ¡Ay, padre, siempre le viene malos pensamientos! Me está tirado todo el día ahí recostado con un soparatito. Claro, ¿cómo no van a venir malos pensamientos? Sacúdase un poco. ¿No? Y sobre todo, y sobre todo, cuide su fe no viéndolo malo, ¡Ay, mamita linda! Esto es muy importante. No detenga su mirada en lo malo. Hay gente que mañana, tarde y noche, está viendo lo malo. Noticia. Murieron 15, murieron 20, murieron 30, murieron 50, mataron a este, mataron al otro, lo armaron a este, lo asesinaron al otro, lo violaron al otro. Cinco accidentes, tres atropellos, un bombardeo. Y todo el día. Señor, ¿qué cosa hace? Escuchando noticias. Mediodía, ¿qué cosa hace, señor? Escuchando noticias. Va en el carro con su radio, ¿qué cosa hace? Escuchando noticias. En la noche, escucha noticias. Antes de dormir, escucha más noticias. Ve la tele, más noticias. Compra el periódico, sangre, noticias. Todo eso. ¿Tiene fe, señor? No lo creo. Si usted es de los que comen esas cochinadas, ya sé por qué no tiene fe. Usted siempre se fije en lo malo. Recomendación general, general. Preguntas particulares, luego me las hace. Recomendación general. No vean noticias. No vean. Ya sé que algunos me van a crucificar por eso. No vean noticias. Segunda recomendación general. No fije su ojo en la maldad. No compre periódicos chicha de 50 céntimos con caracas por todo lado. ¿Por qué hay gente que es fanática de esos periódicos? Dejen de comer basura. Yo conozco señores que hasta son de iglesia y que están con su periódico amarillo ahí en los 11. También, señoras. Dejen de comer. Si usted siempre se está fijando en lo malo, lógicamente, pues, usted no puede rezar, no tiene fe, no tiene paz. Y dice, ay, esto no está, no sé qué te encargo. Ya sé que lo que usted come es así. Cuando uno come comida chatarra, no se siente bien después. Cuando uno come estas chatarras espirituales, tampoco se va a sentir bien. Primero son riquísimas, pero luego ya vienen los problemas. Dejen de ver cualquier cosa en la tele. Ah, hay gente que es fanática de las películas de terror. Créanme, yo he conocido niños de 10 años que ven películas donde cortan cabezas, muerden tubulares y todo lo demás. 10 años. Y papá y mamá también ven. Y chicas también ven. Y todavía cuando les he dicho, ¿no? Oye, pero ¿por qué ves eso? Pero yo no me asusto, no tengo miedo. Ese es el problema, que hasta has perdido la sensibilidad. Te has degradado. Pero madre, yo sé que eso es actuado, pero me gusta ver. ¿Sabías tú que detrás de muchas de las películas de terror que circulan hay una consagración al demonio? Ya sé por qué tú tienes alergia a la oración y por qué nunca vas a la pisa. Ya lo sé, porque tú ves esas películas. ¿Ya está? Déjame ver eso. Hay gente que en el internet se mete a las páginas más escabrosas, ¿no? ¿No? Hay lo que no se dijo. Los destapes. Vamos a ver. Tipo Magari, ¿no? Viendo las vísceras ajenas. Viendo los intestinos ajenos. Ay, sí, lo que no se dijo. Y la web de no sé qué cosa, el blog de no sé quién que dijo las verdades oscuras sobre la iglesia. La Inquisición, ¿no? Las mentiras del Papa, el dinero del Vaticano. ¡Ah! Ya sé por qué tú no tienes una buena vida espiritual. Tú estás buscando cochinadita. ¿Ves novelas? Ya, pues. ¿Qué es? Cochinadita. ¿Es así? ¿No? Si son cochinaditas sanos, no hay problema. Sudoku haga, sudoku. Haga sudoku. ¡Ah! Haga sudoku. sí. Haga sudoku para que su mente... ¿no? Claro, haga sudoku. Yo recomiendo mucho hacer sudoku. Es bonito, es muy bonito. ¿No? Para que no se oxide tu mente, tu cerebro. Sí. Arme. Sí, sí. Haga rompecabezas. Arme rompecabezas. Cubo mágico. Haga eso. Para que su mente no se oxide. A la persona de tercera edad, hagan sudoku. Porque eso permite que su mente esté bien ágil. Para que no les dé el alemán. ¿Qué es el alzheimer? Cuenta. Para que no les dé el alzheimer, hagan sudoku. Es un jueguito de origen japonés, parece. Yo nombré numeritos de tres por tres, no hay que... Bueno, ya no sé nada. Y entonces, este, hay que completar los numeritos en una serie que no se repita, etcétera, etcétera. Es bien interesante. Al principio puede ser un poco chino, pero después ya le agarras el gusto y es bien bonito. Y te hace pensar, te hace pensar. Muy bonito. Bueno, y si hay otro juego, mejor. Vamos a lo nuestro. Cuando nosotros nos fijamos en lo malo, eso malo se hace grande en nosotros. ¿Entienden? Hablo clarito. Cuando tú te fijas en lo malo, lo malo va a crecer en ti. Va a crecer en ti. Una persona me dice, padre, he dejado de orar, he dejado de esto, ya no voy a la misa. Ajá. Y no sé, ¿cómo se me ocurre preguntarle? ¿Tú ves internet? Sí, padre. ¿Qué ves en internet? Se puso rojo. ¿Qué ves? No, padre, no voy a empezar que yo estoy viendo cosas malas. Sí, ya sé, no hay problema, pero aquí, ¿qué ves? Le gusta ver páginas de misterios, de secretos, de certitos, de cosas así. Usted está matando porque usted quiere matarlo. Es así. Hay cosas, por ejemplo, de origen oriental que hace mucho daño, como el yoga, el rey. Entonces, ciertas formas de mentalismo. Hay gente que, por ejemplo, se mete a cosas de la nueva era, hace mucho daño. Muchísimo daño. No, pongamos en nuestra mente y en nuestro corazón cosas positivas. Cosas positivas. Cosas que valgan la pena. Hay muchas cosas positivas. ¿No? Por ejemplo, tú quieres ver noticias, te gusta estar informado. Muy bien. Te felicito. Pero ve el lado bueno de la noticia. Yo le recomiendo siempre una página, ¿no? Religión en Libertad. Así se llama. Religión en Libertad. Es una página española. Tiene audios, videos, informes, fotos, reportajes, etc. Hasta incluso te regalan libros. Te los pueden enviar los libros. En PDF. ¿Ya? Entonces, yo te recomiendo, ve cosas buenas. Ahí tienes una opción. Otras opciones. Búscate buenos autores que escriban cosas realmente que alimente. Por ejemplo, yo siempre recomiendo los escritos de José Luis Martín Descalzo. José Luis Martín Descalzo. Hacen mucho bien porque te ayudan a enfocarte en lo positivo. Ojo, incluso Descalzo, Martín Descalzo. Incluso hacen una buena conexión con la fe. No son extraños a la fe. En el caso del padre Martín Descalzo es sacerdote. Pero escribe bellísimo. Y no solo temas propiamente de fe. Escribe temas humanos. Son bellísimos. Y te ayudan a la oración, a la vida espiritual. Tienen buenísimos libros. Si pueden conseguir esos libros y descargarlos o comprarlos, comprenos. Valen 100%. 100%. Películas buenas. Oye, hermano, hay un servicio de películas positivas y buenas que se llama el cine católico y espiritual. Te lo recomiendo. Búscalos. En internet están y también venden en físico sus DVDs. Hay más de 500 títulos de películas católicas positivas. Imagínate. Cine católico y espiritual. Búscalos. Y no están muy caras las películas. Están en Lima, Salesianas y en el foyer de Charite de Ñaña. Ahí venden las películas del cine católico y espiritual. No, es una página anti-papa. Volviendo a lo nuestro. ¿Podemos, tenemos al alcance cosas positivas? Sí. ¿Hay medios católicos positivos? Sí. En internet hay radios virtuales católicas que también está la nuestra, ¿no? Oasis de paz. Pero hay muchas más opciones. Hay opciones de videos católicos. Hay opciones en YouTube católicos formidables. Hay servicios de balfelicidación. Hay páginas web con mucho material. Hay hablado de los DVDs que te lo puedes llevar a tu casa y lo prendes y lo ves ahí en familia. Hay tantas opciones para nutrirnos de lo positivo que viendo lo negativo nos hacemos mucho daño. Padre, los viernes, sábado y domingo lo primero que hacemos en nuestra casa mi papá hace, mi esposo hace es destapar una botella y ponerse a tomar. Las diversiones. Para algunos la diversión infantable fin de semana es fin de cebada. Yo me pregunto ¿y por qué tenemos que ser, disculpen el término, tan animales? ¿por qué no podemos cambiar un poco nuestros estilos de vida? ¿Por qué el hombre tiene que emborracharse todos los fines de semana? ¿Por qué? Digo yo. ¿Qué? ¿Eso es ser hombre? ¿Eso es ser bestia? ¿Por qué en vez de emborracharte ¿por qué hermano no aprendes a jugar ajedrez? Cuídate. ¿De paso qué? ¿Funciona tu cabeza? ¿Por qué no aprendes a jugar ludo? ¿Por qué no aprendes a jugar, no sé, té, un sapo pero sin cerveza? ¿Por qué no aprendes a jugar, no sé, otras cosas, damas chinas, monopolio, no sé, juega cartas, no sé, algo, va a ser tipo de otro modo, ¿no? Y en vez de tu cerveza pues ya una limonada, ¿no? Ya está, ¿por qué uno tiene que brutalizarse inútilmente? ¿Por qué tú tienes que asumir los estilos de vida que es el mundo si tú eres cristiano? ¿Por qué? No, es que me van a decir mis amigos que soy un pisado. ¿Los va a pisar el demonio a ellos? Es que cuando yo llego a mi casa a un teclado mis amigos me dicen pisado, pisado. No saben lo que dicen. ¿Por qué nosotros tenemos que asumir esos estilos de vida absurdos? ¿Por qué tenemos que bailar la música que nos pone el mundo? Es que está de moda que tú no tienes neuronas para pensar que hay música mejor que esa música. Los chicos, las chicas creen ser muy rebeldes porque escuchan lo que les da la gana pero la cosa que escuchan al darles las ganas es lo que el mundo les pone. Por lo tanto no son rebeldes, hacen lo que todo el mundo hace. Ya está. Una chica se rompe su bandano sale fabricante, rompe todo. Al día siguiente todas las chicas con sus pantalones rojos. Estos son los rebeldes. No, eres carnero. Tú comes lo que te pone. Tú te vistes como te dicta. ¿Y quién te lo dicta? El comerciante, el empresario que gana plata con tu carnerosidad con tu murralidad y actitud. Es eso. Bacchus se hace millonaria porque mucha gente los fines de semana no sabe hacer otra cosa que emborracharse. Y Canal 4 se hace millonario porque brutaliza a los chicos con estos guerra y demás cosas. Y todos tienen que ver. tú vas a ciertas horas, ¿no? A ciertas tiendas y todos están viendo eso. Ganan plata con la brutalidad de la gente. Pero nosotros podríamos sacar la vuelta a eso. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Ya está. No lo veo. 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 Te atreves o no te atreves. Todas las chicas se visten mal. ¿Por qué te vas a vestir como ellas? Vístete como gente. Ya está. Todas las chicas se pintan como monas. No te pintes como mona. Ya está. Ya está. Eso significa ser libre, no ser carné. Ya está. Tú quieres crecer en tu fe, tienes que renunciar al mundo. Si no renuncias al mundo, tu fe se va a ir al agua. Se va a ir al agua. Se va a ir al agua. Tienes que renunciar al mundo. La fe es una adhesión y una obediencia. ¿A qué? A la palabra y al poder de Jesucristo. Adhesión y obediencia a la palabra y al poder de Jesucristo. Hemos hablado ya bastante de la palabra. Hablemos un poquito más no más del poder de Jesucristo. Les he contado cómo es que algunas personas han sido rescatadas, por ejemplo, del mundo de las drogas, de haber caído en lo más bajo de lo bajo y ahora tienen una vida hermosa, llena de santidad incluso, ¿no? Y es formidable, es bonito, porque eso es el poder de Dios. Eso es el poder de Dios, ¿no? El poder de Dios puede hacer esas cosas, sabe hacer esas cosas, pero nosotros tenemos que abrirnos al poder de Dios. Debes abrirte sí o sí, si no, no pasa nada. Le voy a contar algo, ¿no? Suena a chiste, ¿ah? Pero esto es periódico. Un día nos invitaron, Madre Karina y a mí, a un programa de televisión en JN19, que es un canal católico, en JN19, ¿no? Entonces fuimos a un programa que sale en vivo, en vivo, ¿no? Yo estaba nervioso porque yo sabía que el conductor, que es nuestro amigo, es un loco, o sea, el loco en el sentido de que es inmovido, baila, canta, grita y ves, todo así, y dije, nos va a hacer bailar, y yo soy un desastre, cuando hay un desanuncio, soy un desastre, tengo dos pies derechos, no puedo. A veces me sale algo, pero disimulo, ¿no? Entonces, nos invita el programa, dicho y hecho, empieza con una canción, y todos, las manos, y los pies, y la movidita, y justo con él, la cámara, delante de nosotros dos, pues estaba hecho un desastre. Estaba, que sudaba por ver el ritmo, ¿no? ¿Cómo va? Y para que no veía nada, estaba... Estaba más perdido, que la chimpista de baile, estaba recorregado perdido, y yo sudaba, porque la cámara estaba al frente, ¡quítenme esa cámara! He pasado un roche, no sé, no sé si a mí me habrá visto, espero que nadie. Entonces, estábamos bailando así, y luego ya pasa, y como nuestro amigo se dio cuenta, de que yo estaba en apuros, se puso a bailar detrás de la cámara, no sé, para que yo les diga, ¡ah, ya! Entonces, pasa ese momento difícil, de mi existencia humana, una entrevista ping pong, ahí respondiendo preguntas, ¡ta, ta, 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 ta! Y luego viene un corte, ¿no? Me dice, ¡Padre, ponte el agua, ponte tu ornamento, vamos a hacer adoración! ¿Adoración? ¡Sí, sí, sí! ¡Trenla la tarde, al toque! ¡Trenla la tarde! ¡Va, va, va, va! ¡Vela! Yo me puse como quiera, y ya iba a terminar el corte, y una chica asistente, como el encendedor, quería encenderle las velas, esos encendedores de benzina, esas cosas, no, no encendía, no encendía, y ya iba a terminar el corte, me encende, me encende, y se da cuenta, ¡no hay benzina! ¡No hay benzina! ¡No hay benzina! Y viene él, nuestro amigo, agarra, mujer de poca fe, hace así, prende, prendió el aceite, se lo devuelve, ¡no te amo! No nos dio tiempo para desmayarnos, porque ahí mismo empezó, empezó el programa, me puse a la oración, hicimos un momento bonito, con cantitos, oraciones, la bendición, y ya terminó el programa, pero luego, cuando llegamos de regreso, con madre y la hermana, pusimos a pensar, oye, ¿te viste cuenta? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo encendió la vela? Yo la verdad, no me había dado cuenta mucho, de si estaba vacío o no, no estaba atando, estaba nervioso, porque es que voy a decir la oración, y estaba ahí arreglando, y la madre me dice, estaba sin benzina, el cargador estaba, como son transparentes, no había nada, y vino él, hizo así, dijo, porque es poca fe, ¿te lo crees o no te lo crees? Pero yo sé que las velas estuvieron encendidas en toda la oración. Un día, nosotros estábamos empezando en el santuario de la consagración, ahí por Pachacán, quebrada verde, pues, el rector del santuario, el padre Máximo, nos albergó a nosotros, cuando comenzamos la comunidad, los primeros dos años, ahí, y entonces un día, pues, a mí me habían dado un cuartito, que daba con salir externa de la casa, que tenía su propia llave, una de esas puertas de metal, esas que hacen los cerrajeros, así con un montón de varas, que no pasan ni el gato, con lunas, y fierro, y me había olvidado la llave dentro, y no había copia, y era de noche, yo quería volver a mi cuarto, y no podía, entonces vienen los demás hermanos, y dicen, buen padre, pero ahora, ¿y cómo hacemos? Y había una rendijita así, así nomás, no sé por qué habían dejado una rendijita así chiquita, yo trataba de meter mi dedo, para jalar el pestillo de la chapa, claro, mi dedo, serían pues unos 15 centímetros, y mi dedo, claro, bueno, me quedaba, vino un hermano, vino un hermano, otro hermano, se quedó mirando y dijo, padre, yo he visto su dedo así, ¿tú te lo crees o no te lo crees? Pero eso pasó, la puerta se abrió, y el trame, la distancia era así, y el dedo era así, ese hombre, nunca me puso su dedo, ¿te la crees o no te la crees? Eso ha pasado, el poder de Dios, permita la redundancia, puede hacerlo todo, en el momento exacto, que lo hace, lo hace, siempre cuento esto, entre risas, y es verdad, pues un día, cuando empezamos, cuando empezamos, como haces de paz de familias, ya se habían juntado como 60, entre niños y adultos, papás, hijos, y claro, para nuestra sorpresa, fue un éxito ese encuentro, y familias lo hacen de paz, pero el problema era, que la gente, ya llegaba el mediodía, y no se iba, y entonces, oh, padre, entonces, yo le dije a un hermano, que estaba ahí, oye, por favor, prepara algo, como él más o menos cocinaba, haz fideos, creo que tenemos bastantes fideos, padre, pero son como 60, y nuestras ollas, pues son, de familia pequeña, o sea, son dos ollas así, tú sabes que, 60, y siempre hay el trupetico, y el señor que come triple, y los demás, ¿no? Claro, y los chicos que tienen un androte, ¿no? Habría que hacer para 80, y, padre, tenemos dos ojitos, no, hazlo mal, digo, hazlo mal, y este se pone a hacer, sus fideitos, sus cositas, yo estoy dando la charla, y dentro de mí, pensaba, Dios santo, ayúdanos, 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 ya no importa, yo no como, pero que todos como, por favor, 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 termino la charlita, y viene, padre, ya están los dos ojos, ah, yo no sé, y se va. Claro, como, como buen poncio pilato, se va a hacer algo mal, y me deja con las, entonces, llega el momento para comer, y la almorzato, está como hambre, y claro, me dice, ah, porque también la están pasando muy bien, ¿no? Y una señora que ve la escena, bien cuca, no se hace, le dice, padre, ¿pasa algo? le digo, sí, señora, este, bueno, hemos hecho un poquito de comida, pero yo tengo miedo, porque miren cuántos, así, padre, está pensando eso, ¿cómo vamos a hacer? Y la gente no se va, no se va, y yo tengo, no, para decirle, vaya, entonces, lo estamos acogiendo en la fe, y lo vamos a votar, no, 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 entonces, ese padre no se preocupe, venga, que traigan las ollas ahí, sobre la mesa, y usted, por favor, una oración, traigan las dos ollas, cierran mis hojas, señor, no sé qué cosa, no sé qué dije, me dije las sueltas, mientras que todos conversaban, y lo mismo que hizo el hermano, conmigo, y se lloró con la señora, hasta luego, señora, y entonces, me fui para conversar con algunos amigos, por ahí, lo que estaba en el stop, y yo veía que la señora empezó a servir, la por descartar, se veía así, no miraba, ella también estaría, un poco así nerviosa, platos y imán, platos y imán, platos y imán, y yo se ve, yo miraba, Dios mío, está mucho, hermanos, hemos comido, más de 60 personas, algunos han repetido, ya sobrado, media olla, para la noche, para la noche, gloria a Dios, cuando Dios, usa en su poder, lo usa así, la fe, es una adhesión, a la palabra, y al poder, de Jesucristo, cuando uno se adhiere, de verdad a Dios, pasa milagros, no porque uno, haga los milagros, es Dios el que actúa, con su poder, antes de empezar la reunión, era párroco en la sierra, en la gran parroquia, bonita, era una maravilla, a pesar de problemas que había, era hermoso estar ahí, yo estaba contento, y un día, por teléfono, mi hermana me llama, angustiado, no pude evitarlo, y se quebró, y me dijo, la mamá, y yo le dije, mi mamá, y me dice, la mamá es la madre, el médico dice, que es un tumor, que es un tumor, que es un tumor, y yo me senté, y me quedé sin amor, me chocó, no me lo esperaba, sé que, en cualquier momento, nosotros morimos, por supuesto, pero, con un choque, entonces, lo primero que se me vino a la mente, es, ya está bien, yo apenas, cojo un pasaje, y me voy para allá, voy a llegar aquí, dejar el orden todo, aquí está el padre Abel, él me va a ayudar, y ya, yo voy para allá, porque le iban a operar, era una operación muy delicada, y todo, todo un drama, está bien, yo voy, yo voy, que fue el orden todo, y antes de viajar, me voy, al colegio por el que estaba al costado, de la parroquia, que era el colegio del que yo era promotor, y yo tenía a mis amiguitos, lo máximo, que eran los del primer grado de primaria, listos, unas cositas, y yo siempre iba, y ellos me recibían como un rey, los de aquí, de media ni me miraban, pero los del primer, los del primer era mi consuelo, entonces sí, fui, y siempre que vino, me hacían fiesta, no, no me sentía bien, y ellos también, entonces, estoy pasando como quien, quiere que no le vean, pero que sí le vean, y estaba abierta la puerta del primer grado, y todos, ¡Epa! como árbol de navidad, se suminan y todo, cuando ya los, vos hubo algún recado en su salón, delante del profesor, que consentía a estas barbaridades, positivas, les dije, niños, quiero un favor, quiero que ellos un favor, oren por mi mamá, que está mal, le han dicho que es un cáncer, es un tumor, es un picado, la van a pegar, lo digo un poco triste, y todos, el profesor, sí, vamos a hablar, vamos a hablar, esas cositas chiquitas, sí, sí, vamos a hablar, y el profesor, sí, padre, vamos a hablar, estos días que usted va a irse, vamos a hablar, y va a ver usted, sí, gracias, yo estaba así, medio caído, ya me despego, me voy, sí, ¿el operario o mi mamá? Sale el médico, del quirófano, cansado, que son familiares, y mi hermano, ya entiendo, me ve, me mira bien, ya entiendo, ¿usted es su hijo? Sí, usted tiene barrio, ¿no? usted tiene barrio, no hemos encontrado el tumor, no está, ese grupo de niños, hizo un milagro, y el poder de Dios, se realizó, se realizó, esos niños, se adhirieron a Jesús, cuando yo les hablaba de Jesús, esos niños, salieron a su corazón, y te lo crean en el mera, se adherían a Jesús, creían en su palabra, creían en su poder, y por eso su oración, era efectiva, cuando yo volví, a la parroquia, les di gracias, ellos, se sanó tu mamá, se sanó tu mamá, sí, sí, gracias, el poder de Dios actúa, cuando uno se adhiere, la Virgen María, en la Trigoria, ha dicho, ustedes harán milagros, ustedes harán milagros, si se adhieren a Jesús, así es, todo aquel que se abre, de corazón a Dios, puede hacer un lado, puede hacer, que las leyes, de la naturaleza, incluso, se queden, estancadas, y también, tú puedes, detener, una tempestad, una guerra, física, armada, y espiritual, si es que tú, te adhieres, en Dios, pero adhieres, a su mamá, y eso se realiza, podría decirle, muchas cosas, pero el tiempo, me ha vencido, vamos a seguir después, yo lo voy a invitar, ahora hermanos, les voy a dar, luego unas citaciones, en la capilla, vamos ahora, a pasar, a la capilla, vamos a tener, la oración, eucarística, y ahí vamos a hacer, un ejercicio, de fe y de sanación, les voy a dar, un trabajo, ya, vamos, podemos llevar, a la capilla,